¡Jejejeje! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No es que el crumbagra le tocó a Boca a la joven Libertadores! Ah, sí, lo vi. ¡No, pero sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué pasa? ¡Con Mineiro! Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué con Mineiro? Porque... Eso me da una bronca, ¿me? Y Mineiro, y... ¡Es difícilísmo, Roberto! Sé que es difícil, pero es una posibilidad. Prefiero jugar con el Bayern Múnich. ¡El Chinesa! Pero Roberto, ya estamos afuera. Ya está, te digo la verdad, no me importa más nada. ¿Qué me importa? La cuarentena, el coronavirus. Una verga. Pero una verga. Una verga, Roberto. La verdad es que me parece una verga. ¿No te parece una verga? Me parece que es un difícil... ¡Una polonga! ¡Ay, si me toca al Argentino Junior, Roberto! Me va a jugar al muerto Fernández de nuevo. Me va a jugar al Argentino Junior. Para salir campeón hay que jugar con todos, hermano. ¡Chupame los pijas! ¡La pija me chupás! Dejate de joder ese chamullo. No quiero jugar con nada. ¿Y con quién quiere que te toque? ¡Le mataría! No te maté, no te maté. Es fútbol, nada. ¿Cómo con quién quiero que me toque? Y bueno, te tocó Minero, te tocó Minero. Juega Nacho Fernández ahí. ¡Ay, si nos va a volver a garchotear! ¡Eso es terrible! ¡Bueno! Es imposible vivir. Es imposible vivir. ¿No te parece que a veces... ¿No se te hace imposible vivir a veces? ¿No te parece que vos tomás mucho la cosa demasiado a pecho? ¡No! ¿No te parece que tomás la cosa demasiado a pecho te tomás a pecho? ¡No juega nada! ¡No juega nada! ¡No juega nada! ¡No estás jugando bien! ¡No juega nada! Pero va a traer de... Pero va a traer de refuerzos. ¿Qué refuerzo? A quién va a traer... A Superman, a la traer de un hotel. No, a Superman no. Dejate hinchadas pelotas. ¿A Jana que se puso la camiseta? ¡Cómeme la concha y los huevos, boludo! ¡Una verga! ¡Mi negro no tocó! ¡Eso es lo que a mí me da bronca! Vos estás muy malo, hermano. Vos estás demasiado mal. Vos tenés un esfuerzo. El de Nanú lo vas a traer. Nanú, lo verás que es Nanú, boludo. Y al 5 de Huracán. Toma! Carajo me importa. Me voy, me voy, me voy. ¿Cómo que carajo te importa? Te estoy diciendo que va a enfrentar las cosas diferentes. ¡Pero vos no! Se va a reforzar. ¿Vos eso no te gusta? Me gusta Nati a mí. Nati me gusta. Nada me gusta. Me voy, Roberto, me voy. No, sí, ya está. Porque encima estás acá. Hay que ganarle a todo, hay que ganarle a todo. Hay que ganarle a todo. Pero no te vas a ganar. La verga, la chota, me chupan. La verga, la chota, me la chupan. La verga, la chota, me la chupan. Y para allá las han ido. Bueno. Pero la verga, me la chupan. La chota, me la chupan. La chupan. La chupan.